Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi, hoy os traemos el coleccionable Star Wars naves y vehículos número 22, el ala B, bueno pues aquí tenéis esta pequeñita revista que viene en este coleccionable, que ya sabéis, viene una nave y viene esta revistilla con cada nave de 12 páginas y bueno, un coleccionable de 17,99 de Planeta de Agostini en el que vamos 22, 23 entregas ahora mismo de cuantas de 60, podéis suscribiros a través de su página web y que es lo que vamos a tener aquí pues bueno, un poquito de información de esta mítica nave que poco puedo decir yo que ya no conozcáis pero fijaros que tenemos un poquito un esquema de cómo es, las armas, la historia de cómo pudimos verla o dónde no, la flota de la alianza rebelde y el resto de naves, pues bueno, ya os he dicho un poquito de información para acompañar a la nave en cuestión ¡Que la lectura os acompañe!